Futbaristas, antes que nadie como aquí nos caracteriza, nos gusta ir a checar las noticias que salen en el VAR, como obedece el nombre a nuestro canal, y con una fuente de investigación en México y fuera de allá, pero sobre todo en este tema adentro de México, y es que lo que están enterados o solo habían escuchado rumores, el Piojo Herrera está en plena campaña más clara que Claudia, sí, pero no nos metemos en esos temas escabrosos, en esos temas no nos va. Pero está más claro que el agua que Miguel el Piojo Herrera fue devuelto del Mundial Qatar 2022 cuando fungía como analista de la cadena Telemundo, llamado por sus patrones de Chapultepec, para decirle, mi querido Piojo, México está a punto de fracasar en el Mundial, regrésate porque el Tata ya tiene su renuncia firmada y sigues tú. La Femex Foot se ha empecinado en que el nuevo técnico sea mexicano, y siendo muy sinceros, ¿no es nadie y no hay nadie en el mercado mejor que el Piojo? Javier Aguirre, el Jimmy Lozano, Víctor Manuel Bucetich, Marcelo Michele Año o el Chelis? No, los últimos dos fueron bromas. Porque como dicen al mal tiempo buena cara, el chiste es que el proyecto deportivo del Piojo Herrera está aceptado, hay check, ya. Faltan solo días, horas, para que la Asamblea General de Dueños de la Liga MX se reúna en el Estado de México y, contrario a los que muchos publican para engañar, de que se hablará sobre temas de los derechos de televisión, de los derechos de la televisión, de la selección en la Liga MX también, la reactivación del descenso y ascenso. El tema principal en la agenda es el nuevo técnico de la selección mexicana, que otra vez por decreto será Miguel el Piojo Herrera. Grábenselo bien. Pero debe de pasar ciertas pruebas médicas, que es a lo que dedicamos el video de hoy, que le esté exigiendo Televisa como su principal promotor. ¿Tendrá que bajar de peso? ¿Tendrá que controlar su ira para ya no golpear a periodistas y aguantar a la prensa un proceso entero? ¿La prensa enfermó al Tata Martino? ¿O también se tratará de la ambiciosa forma que tiene desde que salió de la América, que le gusta ganar lana, 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 sin importar que tenga que venderse a partidos políticos y grabar comerciales al por mayor, como el del Periquito? ¿Quién le está pagando el tratamiento para que Herrera sane y después firme por la selección? ¿Cuánto está costando y cuánto costará? ¿Cuándo lo anuncian? Te lo tengo todo, todo, todo. Dentro del... Oigan, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Gracias porque cerramos 2022 con 50 mil suscriptores. De verdad, gracias. Hoy vamos en este 2023. Es una de las metas ir por 100 mil. Bien informados en este canal. Con cosas que muchas veces tapan. Tapan los medios convencionales. Así que, aquí abajo, suscríbete, activa la campanita de notificación por si es la primera vez que nos ves o simplemente no lo has hecho. Gracias a nuestros nuevos suscriptores VIP que te dejo aquí por este lado. Y arrancamos con todo el tema. Ya no es secreto, y menos después de que veas este video, que Miguel el Piojo Herrera es el elegido para el proceso 2023-2026 con el Mundial. Tres años y medio que serán mucha prueba para el apodado Piojo, ya que los favores creados que existen es nuestro bendito fútbol mexicano, que ya ni siquiera pasan por tele abierta. Y como siempre por dedazo, lo pondrán a dirigir a la selección mexicana a partir de este 2023. Y la junta de dueños está a la vuelta de la esquina. Ya. Y ese es el tema principal. Sí se van a hablar de otras cosas, como que ya no hay fútbol en tele abierta, las plataformas de streaming que se están pasando de lanza, con los precios, porque son baratas, pero tienes que contratar seis o siete para ver todo el fútbol mexicano. Pero el tema principal, el platillo fuerte, va a ser Miguel Herrera, la selección mexicana. Miren, las televisoras siguen mandando en la FMF, tanto que la Liga MX ya no se puede disfrutar, no digamos por televisión abierta, como les decía, tampoco de paga, sino en los mismos streamings que las mismas empresas de tele abierta que han manejado al fútbol siempre han puesto para cobrar más y chantajear a la gente para pagar miles de pesos por ver el fútbol mexicano como si fuera un producto top. Pues con ese mismo poder de quitar al fútbol mexicano de la pantalla principal, el que quitó el descenso y sigue promoviendo el ejemplo de la multipropiedad, es el de decidir el candidato principal para dirigir a México. Y es que ya es un hecho que no es candidato, ya está por dedazo puesto Miguel Herrera para dirigir a la selección mexicana de camino a United 2023, donde sí, jugaremos en México, pero también habrá juegos en Estados Unidos y Canadá. Amigos de este canal Foodbar, nuestras fuentes en el interior de la FMX Food nos dicen que únicamente el hecho de que el nuevo técnico sea mexicano, únicamente en eso es lo único que todos los dueños están de acuerdo, que sea mexicano. Grupo Pachuca postuló a Guillermo Almada, quien hasta el momento se mantenía como la opción B, pero dijeron, si un argentino como el Tata nos vendió frente a Argentina en ese partido de la fase de grupos, no vaya a ser la de malas que a México le toque Uruguay en el próximo mundial y en nuestro propio país, Almada entregue otro jueguito de la fase de grupos o de eliminación a su amado Uruguay. No lo creo tan infame como el Tata, pero así lo hizo el vividor de Martino. Dicho esto, todos los dueños del balón en el fútbol mexicano están de acuerdo que el siguiente sea Miguel Herrera, pero cumpliendo además de con un jugoso sueldo, por supuesto, el tratamiento médico para el manejo de todas sus emociones. Todas sus emociones. Y debe aprobar, no hay con qué. Ya fui dos, tres terapias y ya. Además se lo están pagando. La cosa va de la siguiente manera y nos la han querido ocultar. Si bien el Piojo no ha tenido la oportunidad franca de dirigir a México en un proceso entero, ya que llegó como bomberazo a ganarle a Nueva Zelanda en ese proceso de Brasil 2014 con puros jugadores de la América, le ganó a Nueva Zelanda. También estaban los de León de Matosas hace ya más de siete años y después hizo un muy buen papel, hay que decirle, en Brasil 2014 para caer con la cara al sol frente a Holanda hoy llamados Países Bajos. El ego y la soberbia de este personaje, el Piojo Herrera, lo hicieron, como dicen por ahí, sacar el cobre y llegar hasta los golpes con Cristian Martinoli agrediendo en un aeropuerto al afamado narrador escándalos que Televisa no quiere que vuelvan a pasar con su consentido. Porque por mucho que sea su consentido, no puedes arrancar una campaña mediática en contra de ti mismo por golpear a un periodista en el aeropuerto. A todo esto, debemos añadirle que el Piojo fue corrido de su último equipo. Ojo, los Tigres que hasta en la última fecha que ganaron, Guignac festejó como viejito, dedicado a quien creen. Al Piojo por haberles llamado viejitos, a una generación que ha ganado prácticamente todo en la Liga MX, así que lo del Piojo es un mal que lleva años y que debe ser remediado cuanto antes, ya. Y por ello, ya echaron manos en el asunto con un millonario tratamiento para cambiarle su carácter, su ira, su soberbia y tener otro comportamiento. ¿Sucederá o no sucederá? Por cierto, en ESPN dijo ya abiertamente, lo dijo, lo dijo, yo ya estoy trabajando con mi cuerpo técnico para mi siguiente proyecto. ¿Cuál es su siguiente proyecto? Ya lo sabemos. Además, él lo admitió donde creen lo del tratamiento, en tu DN, en una entrevista exclusiva. Qué casualidad que sea en tu DN, ¿no? Dijo, un coach de vida me está ayudando para esta segunda parte que voy a dirigir a México. De qué pasa después de ser jugador, cuando acaba la cancha, en ese proceso estamos, estamos conscientes de los errores que hemos cometido fuera de la cancha y tratar de erradicarlos para mí es el siguiente paso para el siguiente proceso para que sea un trabajo totalmente concentrado en lo que tenemos que hacer. Confesó en exclusiva, repito, para tu DN, para el siguiente proceso. ya hasta la palabra proceso ya la mencionó. En esta entrevista, el piojo aprovechó la tribuna, que es tu DN, de Televisa, para decir, oigan, por cierto, ya me están buscando otras selecciones, cuando es totalmente falso. Eso sí es falso, ya lo confirmé. Algún día lo buscó la selección de Chile y nada más. Nunca llegaron a nada. Pero, eso cuando estaba en su prime, como dicen ahora. Hoy lo busca México y algunos clubes de la Liga MX, pero nada más. El meollo del asunto futbolistas es convencer a todos los demás dueños, lo cual ya está en palomita verde. Lo siguiente es que con papelito en mano, casi casi receta médica o alta médica que aprobó sus terapias con el coach de vida que está tan de moda si no pregunten a los hermanos de leche, Herrera pueda cambiar su forma de ser, dejar de grabar comerciales, dejar de atacar a la prensa por cuatro años o tres y medio, como lo hizo en su primera vez muy mal y dejarse moldear también para convocar a quien sus dueños le ordenen. Todo eso a cambio de una jugosa cantidad de dinero por ser el nuevo técnico del tri en un contrato de aquí a 2026 sin precedentes. Pero yo soy de la idea de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Ustedes qué opinan en toda, con toda la tecnología médica que hay hoy podrá cambiar? ¿Será que el piojo pueda salir adelante y dejar capítulos atrás como cuando era el jugador del Atlante y golpeó a un aficionado del Club León? ¿Lo golpeó? ¿O cuando golpeó a Martinole junto con su hija en el aeropuerto de Atlanta tras una cobertura de la selección mexicana y simplemente por criticarlo la florecita se ofendió porque todavía hubiera dicho es que el Martinole se metió con la familia del piojo o algo así? Pues mínimo. No es justificable pero es entendible pero nada que ver. Ya tiene el piojo muchos enemigos excepto Televisa. Lo odian los aficionados de Chivas por ser un técnico considerado de corte americanista hay que decirlo. Lo odian los aficionados de León por haber golpeado a su aficionado. Lo odia casi todo México por haber agredido a Martinoli. Lo odian en Monterrey por las declaraciones sobre sus tigres. Pero la mafia que hay en el fútbol mexicano nos lo volverá a poner en el banquillo caliente de la selección mexicana ¿Soportará y pasará su nueva terapia? Aquí le seguiremos dando la continuidad a este tema y a muchos más para que dejen aquí abajo sus comentarios porque en este canal no sé en otros pero en este su opinión es la más importante. Suscríbete activa la campanita de notificaciones te dejo aquí abajo mis redes sociales y nuestros dos videos últimos que se hicieron virales con temas que nadie más te va a tocar. Muchas gracias hasta la próxima soy Santiago Mayo fuera del video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!